¡Presentamos en Defensa de la Verdad! 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 El Teniente Coronel Miller Fernández Paukar. También ha sido detenido el Teniente Coronel José Hurtado Terranova. El Teniente Coronel Omar Wilson Reyes Oyola. El Teniente Coronel Miguel Flores Carvajal. El Teniente Coronel Milos Enrique Arevalo Nájar. La Mayor Karina Yanet Arevalo Rodríguez. Ha sido detenido la Mayor Hailey Karen Ponce Vilches. El Mayor Cristian Valencia Cotrina. La Suboficial Diana Arias Villegas. Y el Subteniente Manuel Chafloque Necio Sub. Esto ha sido en Lima. En Arequipa han detenido al General de División Carlos Martín Maica Vásquez y al Teniente Coronel Cristian Freddy Borja Portugal. En Cajamarca han detenido al Mayor Emilio José Albuja Reto. En Tarapoto al General de Brigada Moisés Wilfredo Chávez Farfán. Y se ha ordenado el allanamiento y deserraje de 21 viviendas. Una situación muy controvertida. No escarmientan. Esta misma situación la tuvo el General Edwin Donaire. Pero al parecer es un modus operandi lamentable dentro de la organización militar. Y los robos no solamente son a gran escala. También hay robos de otra dimensión. Son las 17. Está usted en defensa de la verdad. Diálogo esta mañana y le doy la más cordial bienvenida al Coronel de la Policía Nacional del Perú, Orlando Mendieta. Encantado, Coronel. Un gusto. Bienvenido. Muy buenos días, señor Bravo. Primero para saludar por ti el locutor. Gracias. Felicitaciones y bendiciones por esta tan loable profesión que la de locutor, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues usted es jefe de la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú. Se ha capturado a unos delincuentes que usaban la modalidad de hackear, de poder interceptar y estafar a usuarios de taxis por aplicación. ¿Y cómo lo hacen? A ver, esta investigación tuvo como origen, en mayo de este año salió un video en todas las redes sociales que había colgado una página web de un diario, en el cual se vieron un promedio entre 60 y 70 celulares en mesas que estaban haciendo aplicaciones de movimientos de aplicativos de taxi. Tomada esta información, con el personal de inteligencia de la IRINCRI, en la cual dirigido a la cual trabajo, pusimos en función el operativo, ¿no? Tenemos un departamento de patrullaje virtual, que hace inteligencia virtual, y comenzamos a hacer los trabajos iniciales. Se comenzó a detectar, como dice, navegar en redes sociales, hacer contactos. Informantes que tenemos, tenemos este trabajo especial, así, de inteligencia virtual, ¿no? Totalmente virtual. Y es así como ya el día jueves último se intervino. No teníamos la seguridad exacta de lo que íbamos a encontrar en el lugar, porque entraban y salían de un departamento, en San Juan de Urigancho fue una intervención. Pero teníamos la certeza de que porque entraban con celulares, con equipos, entraban, salían lácteos. Así que ya hicimos el operativo. Se intervino un vehículo, se les hizo el interrogatorio preliminar, y efectivamente uno de ellos, que era un venezolano, pues intervino a cuatro personas, un muchacho muy joven, al interrogatorio, a la experiencia del personal que intervino, y bueno, inmediatamente comenzó a delatar los hechos. Se intervino en Florencia el inmueble, en el cual, al incursionar, se encontró dos torres de CPUs con sus pantallas, dos laptops, se encontraron 25 celulares de alta gama, y se encontraron más de mil chicks activados. Ellos han sido llamados los cibernéticos de San Juan. De San Juan, por San Juan. ¿Cuál era la modalidad? O sea, ¿cómo así jalan billete de las tarjetas? ¿Cómo es la forma en la cual hackean y cometen el delito? Ya, en el mundo, y Perú no es la excepción, el delincuente cibernético opera porque tiene datos. Entonces es conocido como pesca de datos, conocido como phishing, a nivel mundial, no es una modalidad que usan los ciberdelincuentes. En esta ocasión, ellos adoptaron dos modalidades. Uno que era Uber, porque fue la empresa Uber La Graviada, Uber Conductor, y otro era Usuario Conductor. ¿Cómo hacían Uber Conductor? Uber Conductor, ellos hacían aparecer links en las redes sociales, puede ser Facebook, en cualquier tipo de comunicación electrónica, y ellos hacían pasar por la empresa Uber, indicando que estaban ofreciendo trabajo para conductores y obtenían de ellos los datos. Ok, entonces yo tengo mi teléfono y llamo a Uber. Claro. Ok, pero ellos, ¿qué hacían? ¿Interceptaban esa comunicación? No, ellos entraban por aplicaciones, en pantalla, en pantalla o también en celular. Y ellos se vendían como si fuesen el Uber. Entonces yo aparecía, orlándome en dieta y les decía, quiero trabajar por Uber, entonces envíame tus documentos. ¿Como chofer? ¿Como piloto? Entonces te pedían tu DNI, tu... Ya, y con eso te sacaban la información. Claro, entonces ellos hacían pasar como chofer, como conductores de Uber. Ya, entonces ya estoy inscrito como conductor de Uber, entonces por consiguiente pedía X persona al servicio. Y Uber enviaba a este delincuente que se hacía pasar como conductor y hacían el movimiento. O sea, Uber mandaba el billete o la tarjeta, pero no cumplían con el servicio. Claro, o sea, ellos trabajaban con una aplicación que se llama GPS FAC o GPS falso. Ese GPS falso permite de que simule un desplazamiento de un vehículo al punto del usuario. Cortaban el servicio, no llegaba nunca, el usuario cortaba porque no llegaba y eso Uber compensa. Entonces su política de trabajo Uber compensa al conductor. Entonces eso ya llegaba a la cuenta. Oh, ya, entonces de peso en peso iban llenando... Claro, el tema está que no hay... Pero qué... Mire, yo he sido piloto de Uber fuera del país. En los Estados Unidos, mientras estudiaba, yo trabajaba en parte con ellos. Y es un sistema, digamos, muy sólido, muy seguro. ¿Cómo así estos hackers pudieron violentar una app, una aplicación tan segura como la de Uber? Claro, como les digo, el phishing es el que apertura en el mundo los delitos informáticos. O sea, no solamente empieza el delito acá, puede empezar en cualquier otro lugar. Ahora, ahí voy a terminar con eso. Por decirlo, empiezan en Caracas. Hemos encontrado evidencias digitales al examen de las computadoras en 15 países. No iba a Zelanda, México, Alemania... Pero entonces, esta es una modalidad. Coronel, hace poco vi un evento, por ejemplo, hace una semana, en un hotel, donde, por decir, cobraban 50 dólares por persona. Ya. Ok. Y tenían que asistir 150 personas. Pero de las 150 personas, 10 personas habían pagado, pero no al evento. El evento había sido hackeado. Así es. Entonces, se levantaron 500 dólares con 10 personas, ok, y cómo identificar esto, cómo hacer el seguimiento, dónde denunciar, cómo llegar a ustedes para que una situación de esta naturaleza no se vuelva a repetir. A ver, esta modalidad se llama, es suplantación de identidad. Esto pasa con ese evento y han venido de diferentes partes, de diferentes empresas, porque eso se llama suplantación de identidad. Se hacen pasar por la empresa, por la cual, supuestamente, un evento, una venta, hay tantas cosas que tienen modalidades. Y ellos lo que hacen, eso se llama, es una modalidad que se llama SEO posicionamiento, en los buscadores, en el cual ellos, por una característica que ellos cambian a la dirección, a la URL, eso se direcciona a otro lado. Por decirle, puede aparecer, ¿no?, exitosa su correo, y al último le cambian dos caracteres. Si usted marca eso que lo están engañando porque le hacen una oferta que le van a pagarle más, o le van a hacer un descuento, o le van a regalar algo, eso lo va a direccionar a otra dirección, llega a la cuenta de los delincuentes. Entonces, es más que seguro que usted me indica que este dinero ha llegado, como le digo, se llama phishing porque lo desvían, te piden tu información y lo desvían a otro lado. Ahora, estos delincuentes ya han sido capturados. Sí, tres peruanos, un venezolano, el cabecilla, un peruano, los otros tres operadores, pero con conocimientos de informática, incluso el venezolano era especialista en activar chicks en Venezuela y acá conocía porque, y la otra modalidad que quería completar, ¿no?, uno era el Uber conductor, el otro era el Uber usuario, o sea, activaban mil chicks, un primer mil chicks, activaban y entonces comenzaban a hacer pedidos a los conductores formales de Uber. Uber te mandaba un conductor y cuando iban a llegar al lugar para el contacto, cortaban el servicio. Ahora, esto le ha debido pasar a muchísimas personas. Así es. Muchas personas que se han visto afectadas. Así es, tenemos más de mil quinientos contactos por lo pronto que hemos visto visualizado. Mil quinientos contactos. En Perú y en el extranjero. ¡Wow! Imagínese que solamente le sacan a diez soles a cada uno. ¡Malo! Mire cuánta plata, se están mandando cinco o seis mil dólares. Claro, pero como es un tema, si se quiere, entre comillas, para la gravedad o no es mucho dinero, pero si usted suma la cantidad como vientos de delincuentes... Claro, lo dejas pasar. Lo dejas pasar, no denuncia. Lo pasas ver como, ya, un error de Uber. No denuncia, ¿no? No denuncia. Y usted sabe que Uber no tiene el servidor principal acá en Perú, está en Holanda. Acá en Perú tiene oficinas administrativas para el tema de hacer contratos con los conductores. Están tomando sus medidas de seguridad, y no ya físicas. Pero para hacer quejas y reclamos, el tema se va hasta Holanda. Y ahí viene la respuesta. Que sé que Uber es una empresa seria y contesta, pero hay vacíos, ¿no? Siempre hay vacíos. Usted sabe, y lo que está ocurriendo, es nuestro trabajo, el 85% de los delitos informáticos la gente no denuncia. Uno, porque no han tenido conocimiento de que han sido sujetos un ataque al nombre de pequeñas y medianas empresas. Y los que saben, las grandes empresas no denuncian porque saben que atendan contra su... ¿Hay forma de evitar esto? Ahora en tecnología es complicadísimo. Ahora sale cada tema, sale cada estudioso para delincir, es complicado. Y es más, hay hackers, por ejemplo, a ver, usted que es policía lo sabe muy bien. Si usted y yo nos vamos ahorita a Wilson, a las galerías Garcilaso, compramos con 50 lucas toda la data. De los que nos dé la gana. Si queremos a los hombres más ricos del país, tenemos su teléfono, su DNI, su dirección, su número de cuenta, con solo 50 lucas. Y eso es un crimen cibernético. Contra el que están luchando ustedes o no, porque ustedes ya saben dónde está el caco. Ya saben dónde está el choro. Nosotros intervenimos constantemente, se llama acceso ilícito, pero por lo general la experiencia de que este año que estoy armando de la división de la tecnología, son bases desfasadas. Muchas veces también la gente de Bayer Stafan, porque no van caras. Un jalador va, te lleva y te trae una data. Y cuando venía a denunciar, nosotros mismos mandamos a nuestros agentes, intervenimos, pero son bases desfasadas por lo general. Pero sirve de todas maneras como referencia. Los call centers, los que utilizan ser llamadas para tratar, ¿no? Claro, claro. Y eso tiene una fortaleza. Y además, el hacker peruano es muy reconocido a nivel mundial. Yo recuerdo que el año pasado, el anteaño pasado, Bill Gates presentó un paquete de Windows, de Microsoft, y lo presentó a las 12 del día, y a las 4 de la tarde, los hackers peruanos ya lo habían intervenido, en tan solamente 6 horas. Eso hizo que llegaran al IP, y vieran de dónde había salido este delito. Y llegaron a la avenida Wilson. Y cuando llegaron a la máquina, detectaron que había sido un joven de 14 años, un muchachito, el que había hackeado a Windows. Pues, ¿qué cosa hizo Microsoft? Contrató a este equipo de hackers. Ahora estos muchachos están en Seattle, en Washington, y son los encargados de velar por la seguridad. Ellos hackean a los hackers. Son mejores que los mismos choros cibernéticos para poder desarrollar estas plataformas que permitan la seguridad de los sistemas. Existe, ¿eh? Nosotros convocamos siempre estudiantes, tenemos contactos por lo propio de nuestra labor que desempeñamos, y ellos nos actualizan con ciertos temas, que ellos están en ciertos temas, ¿no? El tema, pues, se me ha hecho por capacitación, una serie de temas que hemos ya, bueno, conversado a nuestro nivel con nuestro comando, y estamos en esa pugna de mejorar. Pero, lo que sí es importante señalar, de que esta problemática del tema de los medios informáticos, que en el Perú recién está empezando, increíblemente, está empezando, pero está en línea creciente, ¿no? Está en línea creciente, y ahí va a salir una ley de ciberseguridad, en el cual, porque, un ejemplo, nosotros queremos hacer un diagnóstico actual de lo que es la ciberdelincuencia en el Perú, y no tenemos data exacta. Y si usted entra a buscar los buscadores en el mundo, tampoco hay data exacta, tiene datos del 2017, ¿por qué? Porque la gente no denuncia. Exacto. Y no permite hacer el combate franco contra esta lacra que está creciendo, ¿no? Y la verdad, Coronel Mendieta, es que en temas cibernéticos todavía estamos en pañales. Así es. Aquí estamos empezando. Perú, en realidad, es un lugar que todavía está virgen. Aquellos que estamos por encima de los 40 años, somos analfabetos digitales, a diferencia de nuestros hijos o nuestros nietos, que son nativos digitales. Vemos a una criatura, a un niño, le das el teléfono celular, no sabe leer y escribir, pero simplemente puede seguir las aplicaciones y lo manipulan de mejor manera que nosotros. En la huella genética parece que les estamos dando mayor información y como que los niños nacen sabiendo. Pero no hay una cultura digital en el país, hay un desfase. Y es por eso que fácilmente nos meten el dedo a la boca, pues porque nos roban, ya que tenemos ignorancia respecto al tema. Esperemos que esta situación mejore. Yo le agradezco, estimado Coronel Mendieta, que haya venido a conversar con nosotros, que nos dé nuevas luces y que esperemos que no se vuelva a dar este tipo de cosas en masa, ¿no? Porque en realidad, como usted dice, son miles las personas afectadas, pero de sol en sol se llena la lata, ¿no? Así es. Como le digo, estamos a la espera. Ya se iba a dar la ley de ciberseguridad, en el cual estaban tanto el sector público como privado y iba a estar comprometido en el tema de la lucha de la ciberdelincuencia, porque también corta mucho por la parte del apoyo, porque es mucho presupuesto para poder también implementar, porque la tecnología es carísima. Entonces, en eso estamos, ¿no? Bueno, enhorabuena. Que les vaya muy bien, le agradezco que haya venido a informarnos y que haya precaución por parte de la población. Muy gentil, feliz domingo. De igual manera. Un gran abrazo. Ha sido el Coronel Orlando Mendieta, jefe de la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú, y repetimos la información hace poco tiempo, es que han sido capturados militares implicados en el robo de gasolina. En estos momentos ha sido tomada por la Fiscalía las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos, y es un mega operativo en todo el país, donde hay detenidos desde generales de división hasta suboficiales en un caso de robo de gasolina. Y también, para tratar un tema trascendente, como son los testigos protegidos, es que hemos invitado al doctor Mario Amoretti Pachas, es decano del Colegio de Abogados de Lima, con quien vamos a dialogar. ¿En qué situación se encontró o se encuentra el testigo protegido? Hace una semana estuvimos hablando con segundo Crisanto Pulache, que ha dicho que se siente amenazado de muerte por la gente de Keiko Fujimori. ¿En qué situación está todo esto? ¿Cómo se protege? ¿Valga la redundancia al testigo protegido? Lo sabremos en unos minutos más. Son las 10 de la mañana con 31 Minutos. Hoy, 8 de diciembre, Día de la Virgen Inmaculada, Día del Locutor. Y está usted a través de ¡Exitosa! ¡Ya volvemos! Continuamos con En Defensa de la Verdad. Usted está en Defensa de la Verdad a través de ¡Exitosa! Son las 10 de la mañana con 34 Minutos, y es un gusto para mí poder recibir aquí en los estudios al doctor Mario Amoretti Pachas, quien es abogado penalista, el cual conversa con nosotros sobre los riesgos de revelar la identidad de un testigo protegido. Estamos también en línea con don segundo Crisanto Pulache. Tenga usted muy buenos días, doctor Amoretti. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por concurrir. La semana pasada tuvimos un caso de un testigo protegido que dijo que le habían quitado la protección policial. Justamente estoy en contacto con él. Si me permite, voy hasta la selva de nuestro país. Nos vamos hacia la zona de Nueva Cajamarca. Estoy en comunicación telefónica con don segundo Crisanto Pulache, quien es un testigo protegido. Don segundo, tenga usted muy buenos días. Oscar Eduardo Bravo le saluda desde Lima, desde los estudios de ¡Exitosa! Buen día. Muchas gracias, señor Oscar. De verdad, reciéndole buenos días a todos. La capital desde acá de la región, San Martín, para informarle que usted me haga las preguntas. Cómo no. Don segundo, Crisanto Pulache. Usted la semana pasada denunció aquí, en los estudios de ¡Exitosa!, que le habían quitado la seguridad, pero que a raíz de esta denuncia de ¡Exitosa!, la policía se había acercado hacia usted. ¿Usted ya cuenta con protección policial o todavía no? No, sí, sí, ya cuento. Gracias a usted. Gracias por verse preocupado mucho. En el momento del día que me di la entrevista a usted, me reincorporé con la... Se reincorporó la seguridad. Están ahorita, este... Sigue trabajando cuatro policías, dos que trabajan de seis a doce del día, llamándome, vienen por mi trabajo a mi casa. Y dos ya están de las seis hasta las doce hasta las seis, también igual, se van por mi casa, vienen a mi trabajo. No, pues digamos también, pues, que están atrás de mí, ¿no? Pero yo mismo les he dicho, pues, de que la seguridad debe estar en momentos que yo lo necesite o cuando yo les llame. ¿Para qué están? ¿Sí? Usted se siente más tranquilo. Entonces, ¿tiene policía tanto en su casa cómo lo están cuidando, digamos, en su centro de trabajo? Así es, así es. Perfecto. Don Segundo Crisanto Pulache, ¿en esta semana ha habido algún nuevo movimiento contra su persona? ¿Se ha visto usted amedrentado, amenazado por alguien? ¿Ha habido una nueva comunicación por parte de quien dice usted que es la gente de Keiko Fujimori? No, por esta semana no. Nadie ha sabido, nadie ha llamado, ni tampoco, hay que hablar la verdad. Cuando llaman hay que... Pero hasta el momento no, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaron y le amenazaron? Eso fue hace ya dos semanas, dos semanas atrás. ¿Qué fue lo que le dijeron exactamente? ¿Lo llamaron por teléfono? ¿Cómo fue la amenaza? ¿Qué le dijeron? No, la amenaza que me llamaron fue lo que me dijeron, viene la persona que no le conozco, no viene en una moto y se planta y me dice, usted es el señor Pulache que siempre sale por la tele. Me dijo, sí, le dije yo. Me dijo, cuídese que Keiko ya va a salir, me dijo, su gente de Keiko le busca. Bueno, eso fue que me dijo, me sorprendió, pero bueno, yo estuve en el momento, llamé a la policía, vinieron y ellos ahí mismo se trasladaron al lugar, pero ya la persona que me había dicho en su palabra, ya se retiró en su moto. Ok, le mandaron la moto entonces. ¿Pudo usted identificar a la persona? ¿Pudo usted apuntar la placa o no? No, para nada, me quedé sorprendido, asustado, no tuve ni tiempo ni para poner la placa, ni para anotar la placa, ni mucho más. Bueno, él fue un alto, flaco fue, de color trigueño. Yo le manifesté eso a la policía, al doctor de la Budavit que vinieron, pero no lo pude identificar ese, mi estimado amigo. Bien, don Segundo Crisanto Pulache, ¿fue usted la primera persona que denunció este tema del pitufeo, de los aportes falsos? A usted, usted apareció como que había dado 47 mil soles, pero luego usted indica que no dio absolutamente nada, y es por esta denuncia que usted está en estos problemas. Así es, así es, yo fui primero. Yo fui primero cuando nadie, nadie se investigaba, nadie se atrevía a hacer una denuncia como las que yo hice, porque la verdad a mí, a mí corrió dinero, corría dinero ofreciéndome dinero para que yo hable, que le había dado el dinero. Yo no había dado, ¿cómo iba por la mentira? Por eso yo tengo una versión muy, muy, este, que la llevo guardada en mi corazón cuando el doctor Domingo Pérez me dijo, señor Crisanto Pulache, solamente la verdad lo hace libre, me dijo, porque si usted no habla la verdad, usted va a ir preso. Y cierto, yo me acogí a la verdad, y hasta ahora estoy libre, con gran favor de Dios, me acogí también a Dios para que me cuide, bueno, hasta el momento no me pasa nada ahorita. Pues enhorabuena, don Segundo Crisanto Pulache, le agradezco sobremanera esta comunicación, estamos más tranquilos, se siente usted protegido, ha servido esta comunicación con exitosa, y esperemos que la policía lo pueda cuidar, que no corra riesgo su vida, y saludamos este valiente testimonio que nos da usted desde la selva de Perú. Que tenga muy buen día, Dios lo bendiga. Ya, muchísimas gracias a usted, a Ejitosa, de verdad, gracias a usted, les agradezco mucho, esa fuerza que me han dado, esa valentía, y esa llamada que han hecho para que esto tenga acogida. Muchísimas gracias a usted, y Dios lo bendiga. Igualmente, señor, ha sido el testimonio de don Segundo Crisanto Pulache, testigo protegido desde la selva peruana, quien estuvo en comunicación a través de En Defensa de la Verdad, aquí por exitosa. El doctor Mario Amoretti Pachas, buenos días, doctor. Muy buenos días. Bienvenido, encantado de saludarlo. Un tema controvertido, el de este testigo, fue el primero, fue el que desató, digamos, toda esta serie de denuncias contra Keiko Fujimori. Situación difícil, ¿eh? Claro, el problema que se presenta con los testigos protegidos no es ni ahora. Esto se implementó con los casos de terrorismo, donde justamente gracias a los testigos protegidos, gracias a los colabores eficaces o los arrepentidos, como se le llamó en un primer momento, se llegó a tratar de conseguir éxito en cuanto a la cultura de líderes de ese terror luminoso. Y es ahí donde también se tuvo que dar esta ley porque no solamente eran amenazados, sino que muchas veces asesinados. a fin de que no se diera a conocer. E inclusive en esta ley de arrepentimiento se le facultaba para no solamente darle protección, sino inclusive hasta cambiarle de identidad, cambiarle en cuanto a su documento y también en cuanto a su físico. Y muy conocido el caso del tesorero de la Academia César Vallejo, quien fue uno de los principales artífices y que se detuviera a la cúpula de César Arana. César Arana. Él fue el hilo conductor para llegar hacia Abimael Guzmán, pero a este señor le cambiaron de identidad, le cambiaron el rostro, ¿no es cierto? Hubo una operación y no se sabe en qué país está, pero el tipo fue un delator que sirvió como para desarticular a la banda criminal de Sendero Luminoso. Ahora, este tema toma relevancia debido a que en los últimos días un fiscal supremo, perdón, un fiscal del equipo Lavallato ha denunciado a un tribuno del Tribunal Constitucional debido a que este doctor Ramos habría revelado la identidad de un colaborador eficaz. ¿Es conducente esta denuncia o no? No, por la sencilla razón de que nosotros hemos sabido por los medios de comunicación y esto es desgraciadamente lo que viene sucediendo. Declara una persona e inmediatamente sale en los medios de comunicación inclusive el texto completo de su declaración. Y sale la foto del testigo que debería ser protegido. Por supuesto. En este caso es el sobrino de Yoshiyama. Él es colaborador eficaz y es el gran error de la de parte de la Fiscalía el dar a conocer no solamente su nombre sino lo más grave es que ellos no son testigos protegidos ellos son colaboradores porque quien comete un hecho delictivo como en este caso de Yoshiyama quien fue el que figura como aportante el que conoce todos los pormenores incurren en un delito de falsedad ideológica como también fueron los otros dos ex congresistas que también se le asignó la condición de testigo protegido testigo es el que observa testigo es el que toma conocimiento de un hecho por tercera persona pero quien es autor de un hecho delictivo quien interviene en un pitufeo es autor de un hecho delictivo y es colaborador eficaz que interesante que nos haga usted esta diferencia usted es un catedrático profesor de derecho y está muy clarito entonces en el caso de Yoshiyama él no es testigo protegido él cometió el delito cometió el crimen y por consiguiente es colaborador eficaz entonces el mismo doctor el ilustre tribuno Ramos cuando habla de testigo protegido comete un error bueno porque así está en la porque los medios de comunicación lo dicen así no y la remisión de la declaración dice testigo protegido y pero es un equívoco es un error porque es colaborador eficaz entre comillas porque la declaración testigo protegido si puede utilizarse la declaración de un colaborador eficaz no porque tiene que seguir un proceso un proceso en la cual esta declaración de él se tiene que ser corroborada y luego de corroborado llega un acuerdo con el fiscal en cuanto a la pena y a la reparación civil ese acuerdo es sometido al juez y si el juez lo aprueba recién se dicta una sentencia y recién a partir de ese momento que queda ejecutaría esa sentencia se puede utilizar la declaración de tal manera que esta declaración que se vino usando bajo el rubro que le han puesto testigo protegido eso no tiene valor legal ok y cuáles son los riesgos de revelar la identidad de un testigo protegido bueno el riesgo se le ponen ponen el riesgo subida por supuesto blanco fijo y sobre todo que esto ya lo hemos visto en la época del terrorismo mataban a los a los que se acogían a esta condición de testigo protegido o a los arrepentidos de ahí que se debe tomar toda la previsión del caso es por eso que es conveniente que estas declaraciones no se ven a conocer públicamente porque si llega al extremo como les decía anteriormente conocer textualmente toda la sale toda la declaración confirma sello de los testigos entonces tiene que ser que está incurriendo falta ahí es conveniente hay un proceso de investigación por las filtraciones de estas declaraciones porque no solamente ponen en riesgo la vida y la salud de las personas o su integridad física de las personas sino lo más grave el riesgo en cuanto a la investigación que se viene practicando ¿Qué medidas son las que se deben de tomar para poder proteger a un testigo? Hay una dependencia y existe un proceso especial para darle protección y esto es el de darle protección en cuanto a su vida asignarle custodia permanente durante las 24 horas del día a este testigo que ha brindado que ha brindado una información que es trascendente para los fines de una investigación judicial o policial o fiscal que se está llevando a cabo de tal manera de que pero nos encontramos con una triste realidad que la policía no tiene el personal suficiente para dar este tipo de garantías Ahora usted en este caso de los testigos protegidos estamos viendo básicamente el caso de Keiko Fujimori yendo un poco más allá ¿Ha podido usted analizar el caso? ¿Cuál cree usted que habrá de ser el destino de Keiko Fujimori? ¿Va a ser sentenciada? Y en todo caso si hubiese una sentencia esta puede ser de 15 25 35 años ¿Cuánto es? Y ahí el gran problema y no lo digo ahora lo he dicho desde que se iniciaron estas investigaciones a todos en las que los fiscales han abierto una investigación por lavado de activos ¿Ya? Lavado de activos es un delito de la que que si bien es cierto en virtud de un decreto legislativo que se dio en el gobierno de Humala permite paralelamente investigar por lavado de activos y el delito que se le está imputando de una persona pero al momento de sentenciar hay que llegar a establecer el delito fuente ¿Y en este caso el delito de una corrupción o el delito de narcotráfico? Pero en este caso de Keiko el delito es lavado de activos ¿Qué pena tiene? Va hasta 15 años pero la cuestión está probar yo siempre he manifestado ¿Por qué no le abrieron a todos una investigación por defraudación tributaria? Porque si los que recibieron dinero de los partidos políticos para los efectos de financiación de campaña recibieron 100 y gastaron 50 ¿Dónde están los otros 50? Se quedaron con el vuelto y no tributaron ni por los 50 ni por los 100 y la SUNAT chitó en boca es que recién se están conociendo pero si se hubiese abierto por defraudación tributaria en estos momentos bueno señora acá usted recibió 100 porque fue la natalice acá están los documentos y las pruebas que le muestran que recibió 100 y usted solamente gastó 50 ¿Dónde están los otros 50? Defraudación tributaria y la pena prescribe a los 12 años en el caso de la SUNAT hay las reservas porque por ejemplo Telefónica LAN deben miles de miles de millones al estado peruano a través de la SUNAT y la SUNAT si es que yo tengo mi bodeguita y no doy boleta me cierran pero esas grandes empresas no pasan nada y es lo mismo que está pasando si no uno declara y se acoge a un fraccionamiento no paga inmediatamente le embarga no y es más le anulan la boleta a uno lo anulan profesionalmente si tengo una deuda con SUNAT no puedo seguir girando recibos honorarios y estoy muerto y tengo que utilizar a un tercero para que cobre por mí pero en estos casos grandes no pasa nada no pasa nada y cómo cambiar esto por eso es que existe un descontento con la clase política es como una casta es como una nueva clase de intocables en donde el común denominador del peruano nos patean pero duro en el suelo y a los grandes ni los tocan y yo siempre he manifestado y lo he dicho por escrito en un libro que escribió la reforma judicial de que desgraciadamente hay unos políticos que dictan leyes que gestionan el nombramiento si es lo que hemos visto en los cuellos blancos el nombramiento de determinadas personas para que ocupen cargo de fiscales jueces para que cuando ellos se vean los protejan y eso es un cargo que sucede y lo conocemos nosotros que estamos en el ejercicio día a día echa la ley echa la trampa y la trampa volviendo al caso de Keiko Fujimori si ella sabe que va a ser condenada a 15 años no podría pedir asilo político en una embajada considerarse perseguida política o que la evacúen que la saquen en forma subreticia del país y que se declare perseguida política y que haya golpe en la polla mire ya hemos tenido el antecedente de Alan García que se quiso asilar en la embajada de Uruguaya y no le permitieron no le permitieron ¿por qué? porque en realidad Toledo dice soy un perseguido político pero ya tienen otras evidencias otros indicios de que está involucrado en delitos comunes de tal manera no basta que diga yo quiero un asilo no para los efectos de aplicar la ley de asilo bajo el pretexto una persecución política el país que va a conseguir el asilo tiene que realizar las investigaciones tiene que conseguir los medios necesarios para darle el asilo por perseguida política y en todo caso tendría que buscar un país con el cual no haya convenio de extradición por ejemplo Japón Japón o Israel o Israel ¿no es cierto? por ejemplo si Keiko entra a la embajada de Japón o a la embajada de Israel ya no pasa nada ¿no es cierto? tiene inmunidad diplomática porque está en otro estado eso sorprendió el retorno de Alberto Fujimori si estaba en Japón ¿para qué vino? ¿para qué vino? la soberbia pues y sobre todo la gente de su entorno porque eso lo sabemos la gente de su entorno lo convenció porque justamente quería sacar réditos políticos viniendo él salían ellos elegidos congresistas pero perdió perdió y lo más probable es que Fujimori muera en la cárcel y sobre todo son 25 años exacto va a morir en la cárcel porque ya es imposible un nuevo indulto posible en este país todo es posible ¿no? hasta que Vizcarra sea presidente porque es cierto por ejemplo Vizcarra el último día de su mandato por decirte el 28 de julio del 2021 firma una resolución de amnistía a Fujimori y salió libre y se acabó ¿es factible sí o no? la ley lo permite a mí me pueden amnistiar dos o tres veces y sobre todo que el indulto de acuerdo a la constitución es cosa juzgada entonces se han utilizado ciertas cosas para anular el indulto pero de acuerdo a la constitución es cosa juzgada ya no se puede revisar pero se revisó con cruciar y se declaró nula se revisó con cruciar pues a cruciar ¿no? claro Alan lo libera y luego anula por supuesto y luego anula el caso igual en este caso pero en este caso ha sido un juez un juez ahora ¿esta medida puede ser levantada por otro juez? ¿puede ser levantada con una cautelar por ejemplo? ya no porque por el tiempo lo que más le hubiese convenido es haber tramitado un indulto humanitario y un habeas corpus ante el tribunal constitucional como la figura de Humala y de Keiko ya la plantearon ¿los tiempos ya pasaron? ya pasaron ya pasaron y además o sea la única forma de que Fujimori papá salga es con un indulto y esto lo tendría que firmar Vizcarra pero no se va a comer ese chicharro bueno pues mi querido doctor Amoretti le agradezco estar con un catedrático de renombre con usted sé que es usted de la promoción 66 de la universidad de San Marcos lo van a declarar profesor emérito ¿cuántos años ya tiene en la docencia universitaria? desde que me inicié como ayudante de cátedra con el doctor Roy Freire de 50 años es toda una vida dedicada al derecho pues en hora buena mi estimado ex decano ¿cómo ve la situación de su colegio? es algo lamentable y hemos ya conversado varios ex decanos porque tenemos que emitir un progresamiento la situación del colegio es muy grave ¿van a una segunda vuelta o se tiene que anular el proceso electoral? esto depende del comité electoral ha habido una asamblea el día miércoles ¿qué ha dicho la asamblea? se han agarrado así de tazos nada más y no pasó nada y no sé que ha terminado wow qué pena qué pena porque ustedes están en el ojo de la tormenta son los abogados los jueces los fiscales los corruptos están con muy pésima imagen el colegio de abogados que siempre ha se ha pronunciado sobre temas de importancia temas que como en este caso en los casos de corrupción etc no han dicho nada ay 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 mutis así que el silencio también es cómplice hemos conversado con los seis decanos este fin de semana y vamos a autoconvocarnos para emitir un pronunciamiento sobre la situación actual y qué es lo que esperamos esperemos porque que se solucione porque es un mal ejemplo así es es un pésimo pésimo ejemplo para todos los profesionales para la comunidad el artífice de la juridicidad en el país imagínese está en esta situación así es este rompiendo ánforas fraude pleitos broncas nunca ha pasado esta situación no primera vez ha pasado pero inclusive cuando yo postulé un grupo de apristas se robaron tres ánforas inmediatamente pedí la intervención de la fiscalía de la policía y devolvieron así que esto pero no no hay este extremo apristas que se roban ánforas no solamente se roban plata ánforas también pues bueno así es nuestro país don Mario Amoretti Pachas le agradezco sobremanera que tenga usted un feliz domingo muchas gracias por venir para mí un gusto enorme estar con un tremendo catedrático exdecano del colegio de abogados de Lima el doctor Mario Amoretti Pachas quien nos ha dado nuevas luces sobre los riesgos de revelar la identidad de un testigo protegido y nos ha podido ampliar sobre los casos de Keiko y Alberto Fujimori son las 10 de la mañana con 57 minutos usted está en defensa de la verdad a través de exitosa ya volvemos continuamos con en defensa de la verdad usted está en defensa de la verdad son las 11 de la mañana con 6 minutos y esto es exitosa exitosa diario también ya deben acusar la señora K dice tras testimonio de Antonio Camayo el abogado Carlos Rivera dice que revelación de empresarios es suficiente para la fiscalía que fiscalía cierre investigación y formule denuncia penal contra Keiko Fujimori ya deben acusar a la señora K es lo que dice el titular del día de hoy del diario exitosa y la caribeña Cueva sorprende y anuncia boda para el mismo día que se casa Orejita Flores tapa cachos con matri es lo que dice la caribeña en esta información de hoy domingo 8 de diciembre en los últimos días ha llamado poderosamente la atención un hecho por demás singular si bien es cierto producto de la conmoción social que vive en nuestro país es la inseguridad ciudadana se dice que una nación que sale de un conflicto bélico de prácticamente una guerra interna como la que tuvo Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA la consecuencia posterior es la aparición de la delincuencia común y eso es lo que está sucediendo en nuestro país mientras que antes el principal problema de la ciudadanía era el terrorismo ahora es la seguridad ciudadana muchos robos tenemos que estar con alarmas tenemos que ponernos de acuerdo con cámaras de televisión con pitos con teléfonos con celulares hay una sensación de inseguridad está conmigo un colega periodista Edwin Tarazona Edwin es camarógrafo es un hombre que ha derivado en el mundo empresarial de la gastronomía y Edwin ha tenido en los últimos días serios impases sucede que puso la carpita del sabor un restaurante aquí en San Juan de Miraflores pero ha sido asaltado muchas veces él tiene créditos hipotecarios tiene créditos con los bancos y prácticamente lo están dejando omicio con tanto choro que ha llegado hasta su centro de labores ¿cómo estás mi querido colega? encantado bienvenido bienvenido Oscar perdón gracias Oscar un poco nervioso debido a todo este acontecimiento que tuve en mi negocio cuéntanos ¿qué pasó? bueno en dos en menos de ocho días hubo dos asaltos en el restaurante de la calle Jesús Morales Jesús Morales ¿esta es en la zona A de San Juan de Miraflores? la zona A1 al costado de la CT de la CT una zona urbana que supuestamente está bien vigilada ahí hay mercados hay bancos hay todo pero está muy descuidada tanto por la municipalidad y digamos tampoco el poco patrullaje que hay porque ahí de todas maneras es una parte sensible ahí digamos yo cuando llegué hace nueve meses a ese local me alquilé yo es el segundo local que bueno que llegué a tener no vimos bueno tranquilo entre comillas porque era demasiado tranquilo que creo que ahí asaltaban demasiado y hay gente que digamos como saca dinero del banco pasaba por ahí y lo asaltaba entonces que raro entonces venía la divinca y todo eso bueno dejamos así ya pues de todas maneras la señora le proporcionaba un poco las imágenes de la cámara que teníamos tratando de ayudarle en eso dos veces que te han asaltado han robado a ti y a los clientes sí en eso sí pero digamos yo la segunda vez ya tuve digamos un poco de temor de salir a los medios porque también esta es la consecuencia que estoy pagando porque los clientes se asustan y ahora a mí en mi negocio no es el único que ha sido asaltado ha sido asaltado todos los restaurantes los costados también lo que pasa y la policía y el serenazgo ¿qué pasa? el serenazgo no existe en primer lugar en San Juan de Miraflores ¿y la alcaldesa de San Juan de Miraflores han podido hablar con ella? ¿acepta las denuncias? ¿hay alguna forma de proteger al comerciante o no pasa nada? no sinceramente no pasa nada yo sinceramente en la municipalidad no pasa absolutamente nada ¿es muchas tus pérdidas Edwin? sí ¿por qué? ¿como cuánto has perdido? nosotros dependemos de los clientes hermano tanto así que el cliente se asusta y ya no va entonces ¿cómo pago las deudas que tengo? ¿cómo pago a los clientes? yo a raíz de esto estoy cerrando ya un turno ya no estoy atendiendo en la noche o sea estoy antes atendíamos de 7 de la mañana hasta las 10 y media 11 de la noche ahora ya no solamente de 7 de la mañana a 4 de la tarde o sea ¿te da miedo trabajar en la noche? ya existe el temor ya ¿y la clientela habrá bajado? ha bajado también entonces ya me da miedo y todo eso ahora yo te escuché el otro día con Nicolás Lúcar ok Nicolás ha dicho que va a ir a la carpita sí eso espero esperemos porque eso un personaje tan popular te va a levantar te va a levantar el business el negocio pero mientras tanto misión imposible sí realmente ayer sábado y entre ayer ha sido un poco bajo la gente pasa ahí no hay roba entonces yo digo ok pero es la misma sazón yo ya me he reunido antes de ayer con el comisario y justamente con el comisario me he dado un cuaderno de control donde el patrullero está pasando 4 o 5 veces al día y me está firmando o sea que digamos hasta ahí hay un buen avance en parte de seguridad y eso yo creo que debería ha servido la bulla digamos como para que te ayuden para que te protejan pero sin embargo el cliente tiene miedo de ir a tu restaurante porque lo pueden poner exacto tiene miedo pero ahorita ya como están yendo ya la misma la sanidad de patrullaje y está sirviendo para que toda esa zona sea digamos este uno más vigilada ya entonces eso es lo que espero que el cliente mismo venga ¿no? y digamos vea que hay seguridad y ahora solamente depende de la municipalidad también toda esa zona digamos le da más seguridad un patrullaje de serenago una cabina de seguridad de hacer algo en esa zona ¿no? porque sinceramente robos hay a diario ahí lo que pasa es que no declaran no salen a los medios o sea salir a los medios me cuesta a mí sinceramente ¿por qué? porque el cliente sale ah no ya saltaron la carpita el sabor ya no voy ahí porque tengo miedo pero entonces que con eso estoy es como que digamos a una mujer le pegan y la mujer se queda callada se queda callada y no le dice nada al marido es lo mismo o sea esto ¿cuándo va a calvar? ¿cuándo vamos a parar la delincuencia? o sea tenemos que salir a decirle esa vez que el ministerio interior ¿no? oye póngase cartas en el asunto mira solamente aparte de los delincuentes que hemos tenido nosotros anteriormente han llegado delincuentes también extranjeros hay extranjeros que son digamos trabajadores como les dije ayer son trabajadores mi respeto por ellos pero han llegado otros que solamente han llegado de ni de acá y eso está mal entre los ladrones entre los choros que han llegado a tu negocio ¿había venezolanos? sí en las dos oportunidades han sido venezolanos en las dos oportunidades han sido venezolanos por eso que yo exhorto a migraciones de una vez salir a hacer digamos la batida salir digamos pedir documentos y ya es fácil hermano yo también mira he sido inmigrante yo sé lo que es fajarse en el extranjero yo sé lo que es dormir ahí con un colchón pero de todas maneras hay que ganarse digamos el pan con suor de la frente no salir a robar ¿no? entonces con eso digamos yo mira debo al banco hoy día estoy haciendo una actividad estoy haciendo una apoyada hoy día porque fue iniciativa de algunos amigos colegas hermano es tu pollada te vamos a colaborar es cierto porque tengo que pagar al banco el banco no te perdona el banco no te dice no y también otra cosa quería resaltar yo había comprado un seguro de proseguro no me sirvió en el momento cuando llamo por teléfono me dicen disculpe no hemos tenido sistema o sea que he pagado he mandado la alarma estaba confiado y nada o sea y encima había comprado también después viene otra empresa que también me dice señor ya eso no sirve compres el otro igualito hermano o sea no leíste las letras chiquitas no leí las letras chiquitas me confío demasiado compré un seguro multirriesgo también pero que no no leí las letras chiquitas la letra chiquita decía que no incluía robo robo claro o sea puede caer un avión encima eso si te pagan exacto pero una chorea de azul no exacto entonces mira no leí las letras chiquitas muy confiado hermano muy confiado en ese lado y la verdad este yo estoy pidiendo a través de de este medio que a los clientes que digamos no le demos gusto a la delincuencia o sea bueno que apoyen digamos a un emprendedor como yo algunos que me conocen hoy día estoy haciendo la actividad apoyada charronada y entonces salir adelante o sea yo quien me conoce en San Juan de Miraflores sabe que no le debo a nadie o sea sabe como soy inclusive algunos colegas saben como soy entonces este espero no más que me apoyen en ese sentido seguro que sí danos la dirección mi querido Edwin es calle Jesús Morales 599 en la en San Juan de Miraflores al costado del Gilda Valivian por la CT por la CT por la CT ¿a cuánto está la apoyada? nuestro fuerte 14 soles nuestro fuerte es el caldo de moto y caldo de gallina quien lo ha probado me dice excelente es tu caldo que esto que el otro eso es nuestro fuerte con eso empezamos fue un negocio de mi esposa que hace 14 años y empezaron con una carpita pues ¿no? claro empezó con una carpita dos mesitos ahí en la calle en la calle yo me acuerdo ustedes estaban ahí por el colegio Maristas estaban ustedes y de ahí salas a tu local y después salimos empezaron en Valle de Sarón hace 14 años mi esposa y después salió al colegio Maristas y ya después ya nuevamente acá ustedes estaban ahí entre Maristas y el colegio Javier Ero claro pues hay que resaltar tu esfuerzo Edwin y el de tu señora esperemos que les den las seguridades la protección del caso que el público vuelva a tu local ya que ahora hay protección policial no tienen por qué no ir esperemos que mejore la seguridad totalmente y que esta campaña del día de hoy con tu pollada en la carpita del sabor en San Juan de Miraflores pueda resarcir de alguna manera este hueco financiero en el cual has caído debido a los cacos queremos que esto vaya bien gracias a la cargada invitamos también al personal a toda la clientela que vayan a probar su caldo el rico caldo de la carpita del sabor bueno los esperamos con los brazos abiertos y esta vez con más seguridad no pierdan cuidado yo sé que el comisario de la zona se ha comprometido en digamos venderme toda la seguridad y también serenazgo yo creo que ahora escuchando a través de esta emisora va a poner digamos más fuerza hay que proteger todos los negocios de ahí de la zona bueno y con toda esta información estoy seguro que te vas a llenar de clientela y esta semana va a estar Nicolás Lúcar a ver si nos vamos juntos para un buen calderón de gallina nos esperamos sinceramente nos esperamos buena brother te deseo lo mejor mi querido Edwin tú has sido un destacado periodista un destacado camarógrafo que no tienes que pasar por esto no tienes que pasar por estas vicisitudes en realidad deberías estar mucho mejor te deseamos lo mejor mi querido amigo muchas gracias Oscar muy gentil ha sido mi colega Edwin Tarazona quien ha sido víctima de asalto y robo en la zona de San Juan de Miraflores son las 11 de la mañana con 17 minutos si usted desea comunicarse a través de las líneas telefónicas sea usted bienvenido el 2519422 y el 4674499 son nuestras líneas telefónicas que están a su servicio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros a través de exitosa radio y televisión y así poder tener una mejor participación repetimos nuestros teléfonos el 2519422 y el 4674499 quien que está a su servicio para que usted se pueda comunicar hoy 8 de diciembre día del locutor día de la virgen inmaculada y día también de carreras en el hipódromo hoy a la una de la tarde estaremos en el gran premio nacional en el jockey club para poder seguir las incidencias de las carreras hípicas en donde nuestro colega Pablo Rojas estará transmitiendo en vivo y en directo a partir de la una y treinta de la tarde hoy gran afluencia de público al jockey club al hipódromo de monterrico para poder seguir las incidencias de los caballos y de los jinetes peruanos en donde hay un pozo acumulado de más de 120 mil soles y hay muchísima expectativa por lo que significa este este tema importantísimo en donde debe participar toda la familia es un espectáculo en donde tranquilamente podemos estar con la mamá con las esposas con los hijos y es parte del atractivo cotidiano de los domingos aquí en la ciudad del Lima son las exactamente las 11 de la mañana con 10 y no veo bien desde acá me soplas la 11 y 19 minutos de la mañana está usted en vivo y en directo a través de la señal informativa de exitosa Alexander Acuña es hermano de una víctima de accidente de tránsito su hermana Cintia también va a estar en estados aquí en los estudios Cintia Vigo que es la hermana de la víctima de accidente de tránsito ellos piden a la empresa TransNorcom SAC que asuma los gastos de los pasajeros que han sido heridos en el accidente hace tan solamente unos días hubo dos accidentes en el puente de la avenida Brasil ok y son accidentes que lamentablemente se dan con mucha continuidad estos accidentes son debido a que la estructura de este puente está muy mal diseñada aquí hay un error arquitectónico hay un error de ingeniería y cada cierto tiempo vemos que se producen accidentes de esta naturaleza un puente cuya línea lateral tiene tan solamente una altura de dos metros ochenta y en donde hace semana y media un bus yendo a toda velocidad perdió toda la parte superior perdió todo el techo y a raíz de eso hubo heridos debido a que el chofer nunca bajó la velocidad es más voló el techo y más allá del puente se tuvo que parar como a cincuenta metros del lugar del accidente producto de esta situación es que hay heridos yo le doy la bienvenida a Alexander Acuña quien es hermano de una víctima del accidente de tránsito y también a Cintia Vigo que es hermana de una víctima de este accidente tengan ustedes muy buenos días bienvenidos cuéntenos usted señorita de qué se trata en qué situación se encuentra su pariente bueno mi hermana ¿cómo se llama su hermana? Yulisa Farías González Yulisa Farías González ¿qué pasó? ella en el accidente bueno lo que tuvo son dos lesiones graves una que es debajo de la ceja ¿qué le pasó debajo de la ceja? ¿está herida? sí ella perdió el 30% del tejido entonces le tuvieron que hacer un injerto eso lo han hecho en la clínica internacional con eso superó el monto de 21 mil soles que da el SOAR pero luego de eso ya le dieron de alta pero tenían que operarle del codo tenía dos fracturas en el codo ya bueno en en esas circunstancias este yo me estuve comunicando con el señor Cristian Sedano que es apoderado de la empresa y bueno él supuestamente se iba a hacer cargo de todo todos los gastos que podían haberse ocasionado a través de por el accidente ¿verdad? sin embargo ayer que nos reunimos mi hermana ya ha sido operada en realidad ok tanto del párpado como del codo claro pero en el caso perdón si me permiten un vasito de agua les voy a agradecer me he atorado disculpen continúe con respecto con respecto a la operación del codo ese monto no lo cubría el SOAT y lo hemos tenido que cubrir mi familia y yo haciéndonos préstamos y lo que se pueda para que mi hermana esté bien pero este ayer en una reunión con el señor Cristian Sedano nos dijeron que iban a reembolsar siempre y cuando firmemos algo porque ellos tenían que sustentar la empresa de transportes digamos que le hace una especie de un acuerdo prejudicial ok y le obliga la firma no no me obliga sino o sea quieren llegar a un acuerdo ok y esto es y esto es lo que les propone la empresa y esto es lo que nos propone un primer pago de 2.800 soles un segundo pago de 2.800 soles y un tercer pago de 2.000 o sea prácticamente 9.000 soles pero solamente ustedes ya pasaron esta cantidad claro hemos sobrepasado esa cantidad o sea yo en conversaciones con el señor Cristian Sedano me piden los presupuestos de lo que le falta a mi hermana en el caso del párpado a ella le falta todavía lo que es sesiones láser para recuperar la sensibilidad en el párpado ella sigue internada no ya está ya está en casa ya está en casa reposando ok y todavía hay personas que están graves con este accidente mi cuñado también el esposo de su hermana no es este su enamorado su enamorado bien dígame Alexander en el caso suyo que pasó habla un poquito más fuerte pégese al micro mi hermano es el más afectado de todos porque que pasó mi hermano bueno pequeños trozos de vidrio pasaron por la por su cuello y rasgaron cortaron la carótida que tenía la arteria carótida y se tuvo que operar de inmediato en esa operación de los 21 mil se utilizó 17 mil ok 17 mil soles o sea el SOAT cubre hasta 21 mil soles por persona por persona por persona ya ahora el carro si tenía SOAT el carro si tenía SOAT ya tu hermano ya cubrió esos 21 mil no con 17 mil 611 soles es lo que se ha cubierto hasta ahora pero necesita más tratamientos más operaciones exacto mi hermano tiene problemas con la columna tiene inestabilidad en la vértebra cervical 1 2 y 3 y la vértebra 2 y 3 está por decir fracturada y que dice a todo esto la empresa de transportes que tuvo este accidente en el puente de la avenida Brasil a ver en mi caso cuando yo le dije el presupuesto que tenía que hacerse para la cirugía de mi hermano ¿cuánto es? 80 mil soles 80 mil para la cirugía de columna ¿qué dijo la empresa? la empresa dijo mira nosotros el representante que es Cristian Sedano dijo mira nosotros si podemos pagarlo lo vamos a pagar pero vamos a demorar no sé cuánto vayamos a demorar pero lo vamos a pagar pero lo más importante ¿lo van a operar? es que ellos me dijeron o si no hay plata no lo operan exacto probablemente no haya plata ahora en el caso de Yulisa por 8 mil soles todavía no todavía no lo pagan se están demorando un montón y si usted ve las fechas está hasta febrero para pagar esos 8 mil soles ahora mi hermana ahora mi hermano es 80 mil soles ¿cuánto tiempo cree usted que acumulen 80 mil soles para poder pagarlo? ok pero no hay otra alternativa de solución exacto como mi hermano ya de un día para otro pasó de 11 mil a 16 mil yo dije tengo que llevarlo a otro lado así que consulté con el médico cirujano que iba a tratar a mi hermano que es el doctor Mujica me consulté usted también trabaja en el Rebagleti porque me dio su tarjeta y me dijo si yo también trabajo en el Rebagleti debería llevarlo ahí ya que tu hermano también tiene salud entonces lo llevamos hicimos todos los trámites lo trasladamos hasta el hospital Rebagleti y ahora se encuentra ahí por ahora sigue en cama está estable todo está bien y como que le he quitado un gran peso de encima a la misma empresa de 80 mil soles porque ahora todo los has ayudado entre comillas pero yo no podía esperar claro yo tenía que ser lo mejor por mi hermano primero está ahorita tu hermano está internado en el Rebagleti él está escuchando en estos momentos probablemente el programa ya está protegido ya se puede proceder a la operación estamos esperando para que programen la cirugía en este caso justamente estoy con el doctor con el señor Gabriel Bustamante quien es presidente de la asociación de usuarios y consumidores de seguros ok acuse para que él nos pueda dar luces sobre este tema de el seguro de estos accidentes Gabriel muy buenos días un gran abrazo encantado de saludarte anoche estuvimos en comunicación también efectivamente Oscar sí en esta oportunidad uno de los tantos accidentes que hay al año cerca de 100 mil que deja 10 muertos diarios 50 mil incapacitados inválidos y que evidentemente están al amparo de estos seguros obligatorios denominados SOAT o AFOCAT hay que tener en cuenta que los gastos médicos o las o sea las atenciones ambulatorias quirúrgicas tienen un tope de 21 mil soles en el SOAT si se ha gastado esta cantidad prácticamente la compañía de seguros no amparará el exceso pudiendo la víctima utilizar el CIS o en todo caso un seguro privado que tenga o el de salud que me parece que en este caso han tomado ¿no? ok no hay vuelta que darle o sea si llegué al tope pase lo que pase fuera de los 21 mil no hay lugar a reclamo no hay lugar a reclamo en la instancia de los seguros obligatorios Oscar pero si se impone una demanda por daños y perjuicios o sea un juicio un juicio que nos va a tomar 3, 4, 5 años mientras tanto la persona sigue en cama sigue en cama tiene que volvemos al tema Oscar de hacerse préstamos bancarios a tasas usureras porque la familia la salud está primero ¿cómo en el buen sentido de la palabra sacarle la vuelta a este proceso? porque en todo caso en el tema del señor Alexander Acuña ha podido sacar a su familiar hacia el Rebagliati pero no todos tienen el seguro social claro no todos tienen el seguro social es bueno también saber que ya el gobierno está implementando el suite gratuito y universal hay que informar exacto aquellas personas que vuelan con el SOAT existen también en este caso si no tienen otro seguro el SIS aparte el pequeño porcentaje que tiene un seguro privado una EPS un seguro de las fuerzas armadas o policiales y también revisen sus tarjetas de crédito Oscar hay tarjetas de crédito que tienen unos seguros médicos eso es porque nos descuentan un sol dos soles al mes no sabemos de qué es pero también hay hasta seguros oncológicos hay oncológicos hay seguros de invalidez hay seguros de despido arbitrario que el seguro paga unas cuatro o cinco cuotas hay el seguro de viaje de accidentes entonces esto es importante que la población lo conozca porque los bancos ofrecen y las entidades financieras estos seguros es bueno es bueno también saber que salud está atendiendo a la víctima pero salud entiendo que va a repetir después contra el causante del daño en este caso con la entidad de transporte si ha habido negligencia y ellos evidentemente ya se verán las caras en el poder judicial Gabriel un poco ilústranos qué pasa si por ejemplo Dios no quiera pero hay un accidente similar al de la avenida Brasil estoy yo dentro del ómnibus o perico de los palotes pero no está inscrito en el CIS no tiene ese seguro puede ser atendido por el sistema de seguridad social o no en primer lugar hay una ley de emergencias que sirve solamente para la atención de emergencia como su nombre lo dice pero una vez que estabilizan a la víctima y si necesita otro tratamiento hospitalario una operación o continuación con la rehabilitación lamentablemente no va a haber dónde poder contar con este seguro felizmente que el CIS ya se está implementando gradualmente para que justamente sirva de exceso a las coberturas del SOAT pero permíteme mencionar algo en los 19 años que tiene de vigencia el SOAT desde que Valentín Baniago lo firmó y lo promulgó el presidente Toledo las compañías de seguros Oscar han cobrado más de 5 mil millones de soles las compañías de seguros han cobrado más de 5 mil millones de soles y han pagado a viudas huérfanos incapacitados discapacitados el 53% entonces un seguro que nació con un fin eminentemente de carácter social se ha tornado altamente lucrativo entonces aquí la superintendencia de banca y seguros Indecopy las instancias gubernamentales tendrían que por ejemplo duplicar esos 21 mil soles que tienen los gastos de curación que Oscar en una clínica de 3 días de UCI se los lleva al toque entonces esos 21 mil deben duplicarse deben ampliarse los montos también de muerte accidental ¿por qué? porque hay fondos no se está pidiendo de la nada existe un fondo que tiene la compañía de seguros que servirían para cubrir casos como el actual si no tuviera el señor ya estaría pues viéndosela muy muy complicada para conseguir un dinero y operarlo bueno pues gracias por darnos luces mi querido Gabriel Bustamante agradecemos tu comunicación siempre tú atento a podernos dar nuevas luces y éxitos siempre con tus programas en exitosa un gran abrazo y muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias un fuerte abrazo muy buenos días buen día ha sido el señor Gabriel Bustamante experto en temas de seguros y bueno aquí con Alexander Acuña y con Cintia Vigo vemos pues que su situación se pone complicada más aún si no hay plata Cintia si no hay billete como restituir la salud de tu hermana bueno en ese caso nosotros hemos logrado conseguir un préstamo y ya la han podido operar la operación ha sido dolorosa porque hasta ahorita no puede ni mover el codo porque la fractura ha sido en el codo son dos fracturas uno bueno he traído las placas no sé si deseas verlas muéstramelo si gustas y ahí y en el caso tuyo Alexander ¿cuándo operan a tu hermano? no se tiene fecha pero ahora estamos esperando que mi familia porque nosotros somos de Guaral puedan venir a donar sangre pero como necesita sangre en estos momentos ¿qué tipo de sangre es? o positivo o que no es fácil no el positivo la tenemos el 40% de los peruanos el RH negativo es el problema el RH negativo oh sí aquí está está clarísimo está la fractura y ahí hay una fractura más interna que no que no se ve que es por dentro caray que lamentable ¿qué edad tiene tu hermana? 31 años y tiene un niño de 4 años caray una mujer joven que le ponen en peligro su vida por una negligencia de un mal piloto de un mal chofer pues este Alexander y Cintia les agradezco que hayan venido esperemos que la situación de vuestros familiares sea mejor que se sanen que puedan salir de este momento gris y amargo y que las autoridades tomen cartas en el asunto claro y que esta situación mejore a favor bueno hablando de autoridades según lo que nos comentaron la avenida Brasil no debió haber estado cerrada claro estuvo cerrada ese día y los inspectores eran los que desviaban había inspectores en el inicio pero no donde debían hacer la maniobra de irse por otro lado de irse por el otro lado bueno en realidad es un problema de hace muchos años en realidad ha sido mal construido mal construido este puente de la avenida Brasil les agradezco que tengan muy buen día y estaremos en comunicación permanente muchísimas gracias ha sido Alexander Acuña y Cintia Vigo hermanos de víctimas del accidente de tránsito que se dio hace tan solamente unos días en el puente de la avenida Brasil son las 11 de la mañana con 31 35 minutos está usted en defensa de la verdad y esto es exitosa ya volvemos continuamos con en defensa de la verdad está usted en defensa de la verdad estamos transmitiendo en vivo y en directo son las 11 de la mañana con 38 minutos y usted está por exitosa y les voy a plantear un tema que estoy seguro que ustedes no lo van a creer al igual que yo exitosa imagínese usted que va al banco continental al BBWA famosa entidad bancaria transnacional con sede en España y de repente pide un préstamo por 48 mil soles y el banco le dice ok te voy a dar los 48 mil soles pero en garantía me tienes que poner una propiedad tienes que hipotecar una propiedad y eso fue lo que pasó el señor Javier Vargas Guardia quien es presidente de la asociación de agraviados del BBWA hipotecó su casa por 48 mil soles con el banco pero lo curioso es que hipoteca la casa a favor del banco pidiendo el préstamo de los 48 mil soles el banco no le da la plata pero aplica la hipoteca y el señor y el señor se queda sin casa y en una forma muy rápida los desalojan los dejan sin la propiedad y sin el dinero aquí tengo las pruebas aquí tengo todo el expediente de la estafa de cómo se demuestra que nunca han dado el dinero de esta hipoteca del banco es más lo dice el mismo representante del banco continental pero sin embargo igualito no más le quitaron la casa y no le dieron la plata don Javier Vargas tengo usted muy buenos días muy buenos días señor Oscar muchas gracias por recibirme y muchas gracias al canal las gracias a usted por venir y cuéntenos cómo así es que le roban cómo así lo estafa me estafa este banco continental parece que se estaba dedicando desde esa época desde 2008 señor Oscar a este tipo de actos ilícitos me hacen hipotecar una propiedad de un aval amigo mío Walter Palomino Pastor y sencillamente nunca me dan el dinero aduciendo ¿por qué no le dieron el dinero? aduciendo cuando la notaría me dice este señor Vargas señor Walter vengan acá sus esposas todo este ya está la propiedad a favor del banco con este documento del testimonio vayan ustedes y que le entreguen el dinero o 16 mil dólares o 48 mil solos nos vamos al banco estaba el funcionario Freddy Rivera Calle y nos da unas explicaciones meas meas tontas diciendo que falta unos documentos de la oficina principal y de los registros públicos lo cierto es que no le dan el cheque no me dan no me dan el dinero y entonces me hace citar para una semana para 15 días total que me estuvo peloteando meses pero lo cierto es que no le dieron la plata hasta el día de hoy hasta el día de hoy nunca nos han dado el dinero no nos han dado ni un sol ¿y por qué? ¿por qué? ¿qué dicen? ¿y qué es lo que pasa? disculpe señor Oscar a raíz de esto después de un año le solicito que me devuelva de meses le solicito que me devuelva la hipoteca si no me van a dar el dinero devuélvanme mi hipoteca que he gastado más de 2.500 devuélvanme mi hipoteca y listo quedamos ahí o en todo caso me dan el dinero pero ¿qué es lo que pasa? el gerente nuevo gerente que había en esa oficina en Los Olivos me quiso hacer firmar unos documentos como si yo hubiera recibido el dinero y le digo pero ¿me van a dar el dinero? no, no le van a centrar entonces ¿para qué quiere? nos falta regularizar unos documentos ¿qué argumentan? ¿por qué no le dieron la plata? le soy honesto que nunca me han dado la explicación de nada pero sí o sea no le dan la plata no le dan los 48.000 soles pero a su amigo que es el garante si le hacen efectiva la hipoteca y actualmente este señor ha sido desalojado lo han botado a su casa y ahora el dueño de la casa es el Banco Continental no, lo han vendido ya a terceras personas ya lo vendieron a terceras personas el banco ese es su modo operante del Banco Continental porque se junta con delincuentes que compran hacen la fachada de que compran el inmueble le venden a otro y lo venden a terceras personas y entonces así se desliga supuestamente mire en el 2012 ejecutan la propiedad no lo desaloja pero que resulta en el 2013 en el 2013 sale una sentencia porque pedimos la nulidad del acto jurídico en el 31 juzgado civil de Lima entonces el juez durante una investigación del 2010 hasta el 2013 saca una investigación y concluye que verdaderamente he sido estafado he sido estafado ¿por qué? porque hay multas que le pone el juez multas que le pone por no entregar documentos sobre sobre la hipoteca a raíz de esto usted ha hecho un juicio un juicio de nulidad de acto jurídico esto está desde el año 2010 2010 nueve años que esto está en juicio nueve años tiene un juicio está gastando mucho dinero en abogados en jueces en secretarios sé todo lo que corre por debajo ok y encima que no le han dado los 48 mil a su amigo que le iba a hacer la gauchada del favor lo han botado de su casa y le han vendido la casa la han vendido la han remató y ante todo esto hay algún pronunciamiento del juez hay alguna algún pronunciamiento de la autoridad o es que tranquilamente los peruanos los podemos dejar estafar por un banco con una modalidad muy peculiar señor Oscar mire gracias a Dios mi caso estaba en el 31 juzgado civil de Lima con un juez Oscar Tegue Ulises creo que es uno de los pocos jueces que hay correctos me ha sacado en el 2013 me sacó una sentencia que con esta sentencia ya debería ya de 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 concluir el juicio pero que es lo que pasa le voy a decir en esta en esta perdón en esta sentencia él indica que se le reponga el dinero no que se me entregue la casa que ya habían ejecutado que le devuelvan la casa la casa que se usó como garantía claro porque que no perjudique a su amigo claro porque imagínese usted si hay esta sentencia para que le devuelvan la casa porque no se cumple porque el banco pudo venderlo a un tercero ya sabe que lo que pasa cuando sale esa sentencia el banco apela apela y pasa la quinta sala quinta sala civil de Lima esta quinta sala estaba presidida por una tal Echevarria Gavidia esa sala revoca la sentencia y pasa la corte suprema va a casación y la corte suprema me admite la casación y saca esta resolución esta resolución que se indica que a sala saque nueva resolución pero tomando en cuenta las pruebas aportadas en el proceso en el expediente esta sala no cumple no hace caso omiso a lo que le dice la corte suprema y de nuevo hace la nulidad declara nulo la sentencia después de que declara nulo pasa de nuevo se devuelve a la primera instancia y la primera instancia saca una segunda sentencia señor Oscar todos a favor usted tiene todas las de ganar no es que no sino que las pruebas lo dicen las pruebas lo dicen y los mismos representantes del banco mire el señor Gil Arroyo ahí categóricamente dice ante el ministerio público una carta notarial ni siquiera una carta notarial donde dice que no existe documento sobre esa sobre esa propiedad sobre ese dinero yo tengo aquí el documento del 15 de noviembre del 2011 firmado por el señor Leonidas Gil Arroyo Ramírez a nombre del Banco Continental donde indica muy claramente con su firma que no se ha otorgado préstamo alguno por el referido importe a la persona de Javier Benjamín Vargas Guardia por consiguiente resulta materialmente imposible acompañar documentación alguna referida en su oficio bajo respuesta está clarito el banco le está diciendo que no le ha dado los 48 mil pero como así el banco pues se queda con su casa la remata y desalojan al propietario o sea acá hay un vicio hay un arreglo bajo la mesa que es lo que está pasando claro hay actos de corrupción primero era la quinta sala la sala la quinta sala civil de Lima pero la corrupción empieza en el banco la corrupción empieza en el banco cuando yo voy a yo le mando cartas notariales para reunirme para ver mi caso que me entreguen la casa si no me van a dar el dinero me entreguen me reúno con gerentes tres, cuatro veces mando cartas notariales todo sencillamente señor Oscar este es este es algo inaudito esos gerentes de los bancos me han hecho ir tres, cuatro veces y puede usted creer que nunca me han solucionado eso a pesar que ellos ven en el sistema pero no sabe que bueno no se le ha entregado es que devolverle su casa como algo vamos ya no le entregamos ha perdido usted plata en hacer todas las gestiones ya tenga acá su propiedad ese creo que es de un buen empresario financiero pero no esto lejos de no entregarme dinero lejos de ver que no hay verdaderamente que me han dado dinero caramba encima hacen las tentirías pasan al 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 poder judicial a demandar de algo que que nunca nunca me han entregado dígame eso es justo de un banco de esa categoría por eso yo le digo señor Oscar a usted yo me hago responsable de lo que le estoy diciendo acá y ante todo y toda la vida le he dicho a ellos señores ustedes del banco continental son una tira de rateros ladrones delincuentes y estafadores ustedes no pueden seguir haciendo esas cosas lo están haciendo desde el 2008 así como yo señor Oscar detrás mío hay infinidad de personas somos una asociación donde toditas las personas están siendo agraviadas por ese banco aparte que están siendo agraviadas a un profesor en comas le han quitado su edificio sin entregarle un sol tampoco un colegio votándole a todos los alumnos este banco usted ha tenido que hacer una junta de estafados nos hemos nos hemos juntado nos hemos juntado y estamos haciendo fuerza lucha y yo les agradezco a ustedes porque nos están permitiendo hacer este tipo y ojalá que nos sigan apoyando porque esto es el señor Oscar esto no puede quedar así mire acá tengo en realidad en realidad los bancos son entidades que prácticamente no se tocan ok son entes protegidos pero en este caso Exitosa ha tomado la decisión de desenmascarar este tipo de malos negocios y este tipo de casos que no hacen más que perjudicar al usuario don Javier esperemos que esta situación sea solucionada son muchos años disculpe el término le han fregado la vida ha perjudicado a un amigo han quitado disculpe usted yo le digo de nuevo este banco se está dedicando a la delincuencia señor Oscar y entonces yo le pido a todas las personas que están trabajando con ese banco que tenga mucho cuidado mucho cuidado porque si a mí me hacen esto ve señor Oscar teniendo los documentos imagínense a las demás personas asociadas tienen de diferentes tipos de modalidades de hacer estos actos ilícitos esperemos que haya una solución don Javier muchas gracias siempre bienvenido un gran abrazo esperemos que solucione su problema esperemos que solucione y basta de este tipo de estafas muchísimas gracias don Javier muy amable bien hoy es domingo día de carreras y la verdad que la hípica congrega a gran cantidad de público mi colega Pablo Rojas se encuentra con nosotros hoy día hay una carrera Daniel Rojas se encuentra con nosotros él va a poder desarrollar la información de lo que significa el premio hípico del día de hoy Daniel con los muy buenos días feliz día de los futuros que gusto de igual manera para todos la verdad los colegas y bueno si como lo señalabas la verdad un día muy especial para todos los hípicos hoy se va a correr el gran premio nacional Augusto Beleguía con los mejores juveniles potridos y potrancas estarán disputando en 2.800 metros en la pista de césped una carrera que es tradición que es historia y todos los hípicos tenemos anotados ahí en la agenda 8 de diciembre que es un día en que en que se lleva a cabo pues esta gran gran carrera te hago entrega aquí Oscar muchas gracias de la revista oficial del programa de carreras del día de hoy a partir de la 1.30 datos datos claro y también ahí Daniel sabe hacerte ganar y justamente esta semana me estaban comentando muchos amigos y muchos colegas lo acertado que eres tienes datos de adentro como es la nuez si la verdad y aquí también te hago entrega de la revista hipódromo.com con toda la actualidad de lo que representa nuestra hípica lo que es indudablemente el tour peruano que buena presentación Sí, claro que sí y ahí vas a encontrar artículos también de primera calidad es una publicación que lleva a cabo Julio Villanueva Carlos Sarmiento y Mirta Villanueva y hoy tendremos 12 carreras 12 carreras ¿Desde qué hora? ¿Desde la 1.30 de la tarde ¿Van a transmitir? ¿Van a transmitir? Claro que sí vamos a tener una cobertura especial también con exitosa Desde el hipódromo Desde el hipódromo y la verdad con muy buenos pozos en todas las apuestas ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Comenzando la primera carrera la dupleta A tendrá 15.000 soles de premio proyectado luego en la tercera el vale de oro que consiste en acertar los tres ganadores de la tercera cuarta y quinta tendrá 20.000 soles ¿Con cuánto? De premio proyectado ¿Con dos soles? Bueno, cuatro soles es una apuesta especial el vale de oro pero va a tener 20.000 soles la verdad si acertamos vamos a cobrar bien luego la trifecta del gran premio nacional Augusto Beleguía que es en la octava carrera va a tener 12.000 soles de premio proyectado la trifecta es una apuesta que consiste en acertar los tres primeros en la carrera en la octava los tres primeros primero, segundo y tercer lugar en la octava carrera 12.000 soles premio proyectado y la cuádruple que es la apuesta generosa la que da muy buenos dividendos ayer no más un solo boleto se llevó cerca de 30.000 soles con dos soles con dos soles la verdad y la verdad pues son 30.000 soles muy buen premio para casa para compartirlo con los nuestros y qué mejor en estas fiestas de navidad en estas fiestas de fin de año qué rico llevarse 9.000 dólares y hoy invitamos a todos los amigos de exitosa para que lleguen a Monterrico la entrada totalmente gratis y para que usted aprecie disfrute con los suyos con los amigos de lo que se trata el espectáculo de carreras en el país un ambiente sano recreativo los niños como gozan Oscar los niños la pasan la verdad excelente no solamente tienen los juegos recreativos tienen también las carreras ven los jinetes todo lo que representa el ambiente de las carreras en el hipódromo y voy a recomendar quiero recomendar para los que van a llegar temprano a Monterrico una dupleta en la primera tenemos 15.000 soles proyectados en la primera la dupleta es una apuesta que consiste en acertar los ganadores de dos carreras seguidas en este caso en la primera carrera a la 1.30 de la tarde la dupleta A tiene 15.000 soles de premio proyectado y voy a recomendar con un sol ojo con un sol usted puede cobrar un buen dividendo con esta dupleta la 5-1 González Ganosa en la primera carrera y en la segunda Cristiana y justamente González Ganosa debe ser de Freddy Chirinos no de Freddy Chirinos es de Freddy pensé que era de Paolo Guerrero no bueno Freddy Chirinos es un buen burrero sí, sí, sí un propietario con éxito y se ha asociado con un chileno y tiene un buen estudo no, la verdad tiene es muy aficionado y además él es hincha confeso hincha de Alianza Lima y todos los caballos de su propiedad le coloca nombres alusivos a jugadores de Alianza a todos aquellos que tengan que ver con el club íntimo de la victoria que hoy también estará jugando la primera final en Juliaca atención además además algo importante Oscar, perdón para bueno conocemos que también hay mucha expectativa por lo que va a ser el Alianza Binacional en el hipódromo en todas las tribunas en todas las tribunas se han colocado monitores especialmente estratégicamente ubicados para que el aficionado pueda pueda seguir también las incidencias de este partido importante entre Alianza y Binacional es decir el hípico ve las carreras hace su apuesta cobra y también ve aprecia a través de los monitores en todas las tribunas el partido de Alianza Lima con Binacional vamos al yoke vamos al hipódromo porque creo que amerita esta gran carrera es una carrera que la verdad convoca y uno evoca a tantos caballos campeones Santorín Stash Laredo caballos que la verdad han mostrado en la cancha toda su categoría todo su alto nivel y el hípico siempre la hípica también es un deporte es un arde en el que se aprecia la nobleza del caballo la inteligencia del caballo que también compite y siempre desea ganar llegar primero a la meta daniel haznos un recordaris nombres de grandes jinetes el jinete peruano tiene buen renombre internacional por ejemplo el gran derby de Kentucky el pellegrini llaman a los peruanos ¿cuáles son los peruanos más afamados aquellos que han logrado la gloria en la hípica? claro Edgar Prado es uno de ellos que mantiene plena vigencia Edgar Prado la verdad lo ha ganado todo está en el salón de la fama dentro de los yokeys más importantes del mundo hípico la hípica norteamericana es la más competitiva donde se llevan a cabo las carreras más importantes de conoctación y Edgar Prado ha sobresalido se mantiene vigente y sigue ganando ¿cuánto debe de medir y pesar un jinete? bueno son chiquitos ¿no? claro normalmente es una estatura que va entre 1.55 y 1.65 es lo máximo el peso es lo más importante deben estar en 48 50 kilos claro 48 y 50 no puede pasarse o sea tiene que tener un régimen también alimenticio importante y ojo si usted de repente nos está viendo hay adolescentes que pueden indudablemente ya tienen esa inclinación y buscan de repente tener la posibilidad de ser yokeys de convertirse en jinetes en el hipódromo en el hipódromo tenemos una escuela una escuela con profesores la verdad de alto nivel y que brindan instrucción gratuita el hipódromo por dos años brinda instrucción gratuita para ello hay una inscripción un examen donde ingresan ingresan el mes de marzo entiendo el próximo domingo vengo con la fecha exacta para la inscripción y luego también los exámenes que pasan los chicos que van a ser parte de la escuela de jockeys de los jinetes peruanos que indudablemente nos están dejando muy muy bien pues enhorabuena es una profesión muy lucrativa también en donde los jinetes ganan muchísimo dinero entonces hoy estamos en el hipódromo hoy en el hipódromo claro que sí desde la 1 y 30 yo me comprometí contigo claro y de aquí me voy al hipódromo así que te voy a acompañar te voy a acompañar en las cadenas sé que tienes una mesa reservada ahí nos preocupamos pero al igual estoy en la 19A claro igual que a ti Oscar también a todos los amigos de Exitosa a todos los amigos de Exitosa los esperamos en el hipódromo me comprometo para recibirlos atenderlos y para que ustedes vean de lo que se trata el hipódromo usted no paga nada por ingresar al hipódromo completamente gratis con la familia con las amistades para que disfrute realmente de lo que representa un espectáculo de primera en nuestro país muchísimas gracias ha sido mi colega Daniel Rojas y nos estamos encontrando más tarde en el hipódromo con mucho gusto para atenderte vamos a estar viendo las partidas vamos a estar almorzando vamos a estar departiendo con amigos y para que te tomes fotos también en el arraje de vencedores ahí con los caballos ganadores y los jinetes claro que sí lo único raro es que hay que ir con terno bueno eso para el cuarto piso para el cuarto piso ojo solo para el cuarto piso para el cuarto piso si se mantiene pues a través de los años allí la tradición la tradición ahí nos vamos a encontrar con muchos amigos José More no claro el papá de Claudio Pizarro claro claro no la verdad muy hípicos muy hípicos muchísimas gracias Daniel Rojas nos vemos en el hipódromo que gusto y todos hoy al hipódromo de Monterrico ha sido un gusto el poder de partir con ustedes soy el periodista Oscar Eduardo Bravo y nos encontramos la próxima semana en defensa de la verdad aquí de 10 a 12 del medio del mediodía a través de la frecuencia de exitosa que tengan muy buen día que Dios los bendiga permiso y nos vemos en el hipódromo de Monterrico